Gracias por continuar con nosotros. Les decíamos que tenemos columna de Economía con Luis Custodio. Vamos a hablar del índice de precios al consumo. En septiembre hubo una barriación a la baja. Hubo una baja, sí. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Sí, la inflación medida a partir del índice de precios al consumo, en su dato más relevante, que es a 12 meses, tuvo una baja. Si tomamos el dato solamente mensual, vamos a encontrar que subió. De eso vamos a hablar luego, porque uno sube y el otro, a pesar de ello, baja. Hablaremos más adelante de eso. Son niveles muy positivos, de todos modos, y estamos hablando de que hay que remontarse muy atrás en el tiempo para encontrar a 12 meses valores como los que registró septiembre. ¿Vamos a repasar las cifras? Aquí los tenemos. El mes de septiembre 0,6%, veníamos de un 0,17% en agosto, es más alto. En los primeros 9 meses del año, enero-setiembre, 4,2% era casi 3,6% a 8 meses. Y en los últimos 12 meses, ese dato que considero el más relevante, sin dudas que es la referencia que seguimos mes a mes, era 4,2% y ahora es 3,8%. Estos son los datos que podemos poner sobre la mesa a propósito de lo que se conoce hoy. Ahora, ¿cómo es que a 12 meses sigue bajando a pesar de un dato mensual que sube? Lo vemos a partir de la siguiente placa. Acá lo podemos observar. En la medición, a 12 meses, al incluirse septiembre, sale septiembre de 2022, que como se ve en la gráfica, fue algo mayor. Por tanto, en el acumulado, colabora con una nueva reducción. Este es el dato que podemos observar. Fíjense ustedes, ese 0,84 frente a un 0,62 prácticamente, 61. Esa diferencia, entonces, al salir uno y a ingresar el otro que es más bajo, hace que a 12 meses esto sea bajo. Colabora con una nueva reducción. Pero este mismo efecto estadístico que vemos ahí, en un sentido, puede darse en el contrario para el próximo mes. Fíjense que la inflación en octubre de 2022 fue baja, apenas 0,2. Si el próximo dato, octubre de 2023, es mayor que eso, el acumulado va a terminar registrando un alza en octubre de 2023. Otra referencia en esta gráfica, fíjense en esos círculos que están ahí. Se ubican los dos primeros en momentos del año donde estacionalmente la inflación es baja. Noviembre y, en particular, el mes de diciembre. Pero el tercer círculo es mayo, junio y julio. Un hecho inusual. Responde a un movimiento en particular que se dio en esos meses y que lo vamos a ver ahora más adelante. Pero antes que ello, observemos algo más a propósito de la inflación a 12 meses en la siguiente gráfica. Allí podemos tener información que nos va a acercar a otra conclusión. Decíamos que si octubre es más de 0,2 puede subir y lo haría por primera vez en 5 meses. Hace 18 años que no tenemos un dato de inflación acumulada a 12 meses tan bajo como es cerrado a septiembre. Y no es un dato aislado porque hasta ahora ha venido bajando casi que de continuo en el último año y lo podemos observar allí. Digo casi, continuo, porque en mayo había repuntado un poquito. Fíjense en la gráfica, casi en el piso del rango objetivo del Banco Central se encuentra el último dato bien a la derecha. El rango es esas dos franjas rojas horizontales. Otra forma de revisar los datos de inflación es quitando aquellos rubros que muestran mayor volatilidad y que responde eso a fenómenos generalmente no controlables. Frutas, verduras, los combustibles. Quitando eso es lo que se llama inflación subyacente y lo podemos ver en la siguiente imagen. Ahí nos vamos a acercar a esos precios. Fíjense que excluyendo el mes de enero, un mes muy particular donde ajustan diversas tarifas, salarios, pasividades, en el resto del año, esa inflación subyacente ha sido relativamente baja, con el destaque en junio y especialmente en julio. Y ya que excluimos a las frutas y verduras por lo volátiles, vamos a ver precisamente en una gráfica que ahora ya ponemos enseguida en pantalla cómo se comportaron estos dos grupos de productos de bienes, frutas y verduras. Una parte muy importante de la explicación de la inflación, veníamos con precios muy altos en casi todos los rubros de frutas y hortalizas desde el año anterior, en medio de la sequía. La suba se moderó y observen allí, a partir de mayo, baja de precios, todo lo vivimos. Mayo, junio, julio, el periodo del que hablábamos antes. Acá está la explicación mayor. Meses de una inflación inusualmente baja para esa parte del año. La razón principal de aquella baja que veíamos antes está acá en esta gráfica explicada por frutas y verduras. Eso sí, tomemos en cuenta que la baja ya no fue tan pronunciada en el mes de agosto. Y en septiembre, atención, volvieron a subir frutas y verduras. Lo ven del lado derecho de la pantalla. Subieron poco, pero interrumpieron la caída. Hay que esperar los próximos meses para saber en definitiva qué va a pasar con estos precios. El otro componente volátil es el de los combustibles. Después de algunos meses sin cambios e inclusive alguna baja en los tres últimos meses, agosto, septiembre y primero de octubre, tuvo subas. Y esto seguramente, esta suba de octubre, la veamos reflejada presionando en algo al alza los precios cuando tengamos los de estos 30 días del mes de octubre. Para terminar, veamos el panorama por rubros, algunos más volátiles que el otro, pero acá vemos los más relevantes. Entonces, fíjense ustedes, es la placa anterior, por favor, la que podemos observar, vamos una para atrás, ahí, en esa. Fíjense ustedes, baja en pescado, especialmente productos enlatados, menor dólar, varios cortes de carne a vacuna, una suba en la salud, algo mayor en el transporte, esto se llama combustibles. Lo dicho de las frutas y las verduras, indudablemente que volvieron a subir un poquito. Y fíjense en las bebidas no alcohólicas. ¿Saben qué es eso? ¿Qué? La corrección al alza en los impuestos al agua mineral, aquellos que por la sequía habían estado a la baja. Se nota, claramente. Puede impresionar esa barra tan amplia, pero en realidad su incidencia, por la forma que pondera, es bastante más baja, pero marca, indudablemente, y está allí. Ahora sí, la siguiente placa. Una mirada hacia adelante para cerrar con las expectativas acerca de qué puede pasar con la inflación. Vemos la siguiente placa, expectativas para el año 2023, la del Ministerio de Economía, que se ubica en un 6.7%, los analistas un 5%, 7.5% los empresarios, para el 24, 5.8% la estimación del Ministerio, los analistas a 24 meses 6,2%, los empresarios 7,5% para 2024. Empresarios y analistas ajustaron levemente a la baja en la última consulta. Es una buena cosa. Veamos qué pasa en las próximas entregas. Y las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas en la rendición de cuentas parecen quedar un poco largas. En resumen, la inflación se ha mantenido baja, más baja de lo esperado, algunas cosas que han jugado indudablemente, la debilidad del tipo de cambio está presente allí, la baja en el precio de las materias primas, que lo hemos sufrido, el desvío de comercios argentina, indudable, secuela por todos lados, los precios de frutas y verduras, tan alto antes, tan bajos después, y ahora, ojo, con ese leve repunte, todavía no sabemos qué nos dice, veremos qué pasa en los próximos meses. Entonces, seguramente el año cierre con cifras bajas dentro del rango objetivo, pero un poco más altas que lo que estamos viendo ahora. Seguramente no vamos a andar en este tres y fracción, cuatro, quizás andemos más cerca del 5%, pero es indudablemente una buena cifra. Ahora sí, para despedirme, todo esto de la inflación es observado, porque en definitiva es su primer objetivo, su carta orgánica lo demanda por el Banco Central día a día, y utiliza instrumentos para incidir en tratar de mantener el valor de nuestra moneda. Bueno, a partir de la política monetaria ha hecho cosas y mañana seguramente las haga. Mañana se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central, es prácticamente un hecho que va a haber una tercera baja de la tasa de interés de política monetaria y quizás con estos datos la baja ha sido un poquito mayor a lo que hasta ahora se planteaba el mercado. Te esperamos entonces, lunes. Gracias Luis. Hablaremos de eso. Gracias. Y una duda que me quedó, si baja la tasa, ¿tiene que ver con el dólar eso también o no? Bueno, la cuestión es, es todo un debate a propósito de cuánto incidió para un dólar a la baja con la tasa en los niveles altos en que estaba. Entiendo que sí, quizás no tanto como algunos han puesto sobre la mesa. De la misma modo podemos hacer la lectura a la inversa ahora cuando la tasa comience a retraerse después de haber estado por encima del 10%. Gracias. Muchísimas gracias.